¡Felicidades a todos los de Magdalena Contreras, de todas las colonias! Efectivamente es una celebración familiar y bueno, aquí en la principal exploración de la ciudad cívica de la delegación, con un programa también familiar para todo tipo de públicos y con un ambiente de seguridad. Es que vengan a disfrutar con la familia por las festas patrias. Es una manera de exaltar la mexicanidad. Primera es una tradición acordarnos de todos aquellos que nos dieron patria. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva la Magdalena Contreras! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y a 204 años se ha visto como la democracia ha ido cambiando, se ha ido consolidando. Y también en la delegación Magdalena Contreras vamos a ir cambiando poco a poco, después de gobiernos muy complicados. Y estamos haciendo todo lo posible para que Magdalena Contreras sea cada vez mejor con el gobierno y obviamente muy cercano a la ciudadanía, con gobierno de cosas buenas. ¡Viva México! Es una fecha para recordar y es una fecha para renovar la obligación de trabajar día a día para que esto no se olvide. ¡Viva México! Gracias por ver el video.